Ahí le está repartiendo a todos sus chilitos Una más Uno más, a ver Ok, everybody give a clap to these people Ok, bueno pues, para que sepan todos, son 15 chiles en cada plato Son 15 chiles, es 15 papers en each play The one down first, the one down first with 15, will be 100 bucks The second one, 50, and the third one, 25 No, ok, son 15 chiles en cada plato Que te hagan confesado Que te hagan confesado Son 15 chiles en cada plato El que acabe primero, gana los 100 dólares El segundo en terminar, se gana los 50 Y el tercero, son los 25 Y los demás, pues muchas gracias Ya no hay chiles Ya no puede participar Bueno You get it done with everything, nothing in your mouth You get it done with everything You get it done with everything in the background Ok Yeah, you get it up in the water if you want to Pueden abrir el agua si gustan Don't drink the water Ok, bueno pues Everybody ready Ok, ok Can you help me count 1 1 2 3 Go Go Oh Oh my God Everybody watching, who's the first one down? No Everybody help me please Watch it, who's the first one? Wow Oh my God Oh my God, don't drink the water Don't drink the water Oh my God You get it Oh my God You get it Oh my God el aplauso gente el aplauso el aplauso el aplauso y everything nothing in your mouth everything y no es suave oh cow el aplauso suave 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 ¡Wow! ¡Muchas! 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 ¡Muchas!